Con el Decreto 673 de 2019 se establece una estructura tarifaria que incentiva el uso eficiente y el ahorro del agua y desestimula el uso excesivo de este recurso, especialmente cuando se presenta déficit por condiciones de variabilidad climática. El Decreto 1425 de 2019 reglamenta los planes departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento con el fin de fortalecer la capacidad institucional de los gestores, complementar el componente de aseguramiento de la prestación de los servicios y fomentar la autonomía de los planes departamentales. De igual forma, con el Decreto 2412 de 2018 se establece el incentivo al aprovechamiento de los residuos sólidos que define la manera por la cual se realizará su cálculo, facturación, recaudo, asignación y uso de recursos, así como su seguimiento y control en todo el territorio nacional. Min Vivienda reglamentó el Plan de Gestión para Acueducto y Alcantarillado para Zonas Rurales a través de la Resolución 0571 de 2019 que busca un mejor desempeño en los servicios de agua y saneamiento que benefician a las familias del campo colombiano. Me parece muy excelente porque así podemos disfrutar del beneficio que es el acueducto. Asimismo con la Resolución 844 de 2018, el RAS Rural se presenta como el primer reglamento técnico rural del sector en Latinoamérica y establece los requisitos técnicos para los proyectos de agua y saneamiento básico de zonas rurales que se adelantan bajo los esquemas diferenciales. Con la Resolución 661 de 2019, se establece el mecanismo y los requisitos para la prestación, viabilización, reformulación y expedición de conceptos técnicos para los proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico, que sean presentados por entidades territoriales y soliciten recursos de la Nación. Además, en un trabajo articulado con la Cámara de Representantes, se aprobó la Ley 1977 del 24 de julio del 2019, que fortalece los mecanismos de gestión de recursos del Sistema General de Participaciones para el sector de agua potable y saneamiento básico y modifica el proceso de certificación de municipios y distritos.